De Jorge Loyola Ponsa, artista emergente de Santiago, egresado de la Universidad de Arci del 2009. Pintura contemporánea, pinta con óleo y pintura automotriz. Estará abierta para la comunidad todos los días, de lunes a sábado, desde las 9 hasta las 2. Y de las 3 hasta las 9 de la noche. Se pretende mostrar más una pintura contemporánea, una modernidad en el arte, que acá en los Andes no se ha visto y hoy la tenemos abierta al público. ¿Cómo ha sido hasta ahora el tema de las visitas? Ha sido hasta ahora bien visitada, ha venido harto público y esperamos que vengan ya volviendo los colegios a clase los alumnos.